Ahí va uno. Se lo mató el huevo, peado. Hostiles entrando al área. Bien, conchacho. Vamos a verlo. Chaga, es un ministro localizado. Avance aquí, asegúrala. ¡Ay, qué asco! No, el mal no es como un filita india, güey. No, no, todavía hay un otro, güey. Como que es el rey, el man. Rápido, rápido. Hay uno afuera. Lo reanimó, güey. ¡Hue puta, me voy a matar! Ok, hay un man ahí. Matió. ¡Oh, espalda, güey, espalda! ¡Ay, me quemé solo con mi termita! Soy como un estúpido. No, es que quemé al man. Y después me puse a matarlo mientras tanto. Y me acepté mucho al man y me quemé. Mientras esperas, puedes fastidiar a estos idiotas. Si encuentras algo que arrojarles, siéntete libre de hacerlo. También dale raun a las culpas, feo, ¿no? ¡Eres el siguiente, viejo! ¡Prepárate! Tocando. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu... Líquidalos o captura el objetivo. Uno, güey. ¡Ay, no! Ahí sí le falló todo. Ah, tenía un novio cantando. Se ve igual. ¡Ah, maldito joven que finirá! Gracias, ahí tenemos para clases. Paz. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Subfusil localizado. Este techo del aeropuerto está más pelado, güey. La vieja falló. ¡El movimiento! Ya lo veo. ¡Ay, se me escapó! No, esta falla es malísima, güey. Por acá, por acá, por acá. Regresaré por aquí. Hmm, baila. Tocaste tener cuidado con los novios. Uy, reanimados. Dos, güey, en él. Han estado solos. Uy. Efectivo aquí. Pero ahí no ha alcanzado, ¿sí? Hmm, faltan 500. ¿Dónde? Por el bug, perro. Uy, me disparan, me disparan. Me disparan desde el aeropuerto, güey. No. No. Galil, muchas gracias. Pero no. Pero eso río. Me quedo con la kilo. Ok. Uy, hay un man aquí. 1.5 metros. En realidad, en pantallas hay dos. Abajito. Los perdí, güey. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Listo. Voy en camino. Aquí está. El otro al fondo. Muerto. Iy. Boniclao. Gas acercándose. Vean la nueva zona segura. Marica, me agarró, Fer. Me agarró con el botón en la... En la vista de mostrar la pantalla en lugar de disparar. Sí, ahí tenemos el fantasma. Uy, creo que... ¿Alguien necesita esto? Será vuelta, obviamente. Bueno, aunque... Aunque aquí tenemos Carlos, yo tengo el trophy. Adiós. Objetivo de recompensa, Marcado. Mátalo. Fuimos. En camino. A ver, nos llegaron un trophy. Ah, no, este es amigo. Ok. Este asiento es mío. Me siento adelante. Pueden estar escondidos ahí. Alguien maneje, yo compro uno, güey. Solo uno. Ah, no, son dos, son dos. Si es que uno no tiene fantasma. Yo voy por el otro lado. Yo subo por el otro lado, güey. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Ahí nos pone RPD, cuidado. El del RPG, ese güey. ¿Harto? Te va a faltar novios, güey. Pero no, lo veo por acá. Desapareció. Estamos en una zona segura. Prepárense para luchar. Sí, 13 metros, 13 metros. Está ahí abajo. Está con el X. Muerto. Está bueno. Sí, ya vi. Vamos de una por las clases, güey. No, pero ahí tenemos unas públicas, güey. Pues cobas de fantasma de una. Igual sus armas están aquí abajo. Yo voy a ver. Y... Me contó el auto. Ah, sí. Angar derecho. Angar derecho. Ahí, ¿no? Voy para allá. No. 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 No, marica. Estaba blanco. Estaba blanco esta hija de puta. No. Qué rabia. Destrozado. Qué asco. Está reanimando acá. Está reanimando ahí. Ya se fue. No. Estoy en fire. Vamos por esas fantasmas. Necesitamos información. Envíen reconocimiento. UAV ingresando en la zona. ¿Qué? ¿Los nubes del man? No, yo vi... El man solo tenía un man y está... El man solo tenía un no y está en la mierda. Eso sí, tenemos tres en torre. Cuidado. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Un ataque para reabastecernos. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Listo. Voy en camino. Si se robó a estas manos. Si se nos puede terminar aleando. Uy, hay un raid ahí al lado del carro. Cogí el carro Uy, que venga, que venga, que venga Por acá, por acá ¿Dónde está? Me espero, bueno Ah, ok El marido acaba de nadar, qué cagada Vamos por esos perros del Lo tengo Yo me encargo ¿Será que se nos lía por la zona? Igual vamos Nos podemos cerrar, güey Ahí van, ahí van, ahí van Ya había uno ¿No, tío? Muerto No, güey, no, tengo que caernos de uno No hay contra, no hay contra, no hay contra, no hay contra No hay contra, no hay contra, no hay contra Mantente, alerta Voy a ir al lado Voy a irme, acompañarte ¿Ya? ¿Y cuántos hay? Y breve Uy, sí, sí, sí Hay gente en el techo, güey No, tío Ahí no detrás de eso, güey Ya lo vi Aniquilados, aniquilados Rápido Compramos Echamos aquí un SAT UAB aliado arriba Iniciando barriendo Estos manes Estos manes Tienen máscara de gas, güey ¿Quién necesita esto? Máscara de Tienen máscara de gas ambos, güey ¿Quién necesita esto? ¿Quién tiene el tercero? Abre Sí, me compré una Y me llevo una caja Sí, yo me llevo una de blindaje, güey Le hago uno al fondo, al fondo Objetivo detectado Uy, toqueadísimo Rápido, rápido Qué asco Avance Ay, cómo se me va a ir a su mano una bala, güey Qué rabia Sí, sí, si quieres suelte las estas, güey Ojo, ojo Estos no se entraron, güey Sí, están rompiendo, ganando puertas Aquí va uno Ha entrado uno, ha entrado uno Ahí va otro Va otro uno, aquí pone aquí la baja Me subo ¡Fuera, fua, hebiota! No, perdón Todo el mundo Todo el mundo Ay, nada más para sí, güey Ay, qué lo javié Se Cuánto, cuánto Hacido la plata ¡Ahhh! ¡Juuuhuu! ¡Vie a un sprint! ¡Va le ha! 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 ¡Va a partir! ¡Va, y una partida bien! ¡Va! ¡Va le ha! ¡Va le ha! ¡Ah, baila! ¡Va le ha! ¡Gracias!